Con este bonito fondo que nos recuerda que el Papa nos animó a considerar este año como el año de San José. Hoy leemos este Evangelio que sigue siendo continuación del anterior, en el que Jesús nos plantea que el amor de Dios tiene que concretarse hasta en el perdón. Pero no en el perdón fácil, sino en el perdón extremo. Llegar a perdonar a nuestros enemigos. De manera que ese perdón, digamos, como que pone a prueba si realmente nuestro amor a Dios es auténtico. En el perdón a los hermanos. Que seamos felices haciendo felices a los demás.